Para amarte necesito una razón Y es difícil creer que no exista nada más que este amor Sobra tanto dentro de este corazón Y a pesar de que dicen que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Dejo tejido, soy lo dentro de mí Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver el cielo más profundo Hubo a ti que aumente más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido, abré el olfato Y fue por ti que aprendí a querer los cantos Despegaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un rato Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significan las rosas Me enseñaste a decir mentiras piagosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdoné tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Lo que no sé Y fue por ti que descubrí lo que es amar Y fue por ti que descubrí lo que es amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!